La Fundación Cere de Valor realizará el próximo 1 de diciembre la tradicional fiesta para los hijos de las trabajadoras sexuales, así como para los niños de la galería y sectores aledaños. Con su brasa de batalla Nome de DC, cada año Jairo Mejía realiza esta labor en beneficio de los niños de las trabajadoras sexuales con todo el amor por esta población vulnerable. Decirle a todos los tulueños muchas gracias, muchas gracias a Papito Dios por darnos esta capacidad, este deseo de llevar la alegría de la Navidad a estos hijos de las mujeres dedicadas a la actividad sexual ahí en el sector de la galería. Este 1 de diciembre quiero que sus manos se conviertan en las manos de Jesús para llevar esa alegría. Lo invito a que vaya al cuarto de San Alejo, busque esos jugueticos que ya no usa su hijo. Los lava bien lavaditos, los empaca y me los lleva a la calle 263159 o me llama al 313-650-7424 y yo voy a su casa y los recojo con mucho cariño. Ayúdeme a que la alegría de la Navidad llegue a estas personitas. También vamos a realizarle una actividad muy especial con artistas. Lo invito a usted que es artista, a que se una con odontología, con médicos, para que ellos sientan de verdad que el Señor también nos ama como lo ama a usted. Es numerosa la población que se atiende cada año en esta actividad. En los años anteriores se le ha dado, el año pasado repartimos 400 platos navideños, aproximadamente 600 regalos. Aparece gentecita que no es de ahí. Nos llevamos la sorpresa que las residencias están solitas, pero tratamos de ubicar a estos niños y ubicar a los niños que están allí. Yo creo que este año, siendo honestos, por ahí 60, 70 niños nada más, porque los otros, pues si los podemos ubicar de las mamás que, pues por cuestiones de fallas que cometieron, están en la cárcel. Entonces vamos a tratar de ubicar también a estos niños. Ahí llega mucha gente, pero la idea es que este evento sea para ellos y para el habitante de la calle. Jairo, ¿por qué esta iniciativa que cada año se repite? ¿Ya cuántos años lleva haciendo esta actividad? Llevamos 23 años. ¿Por qué? Pregúntele a Papito Dios. Hablábamos ahorita por fuera que a veces le da uno como tristeza, a veces siente uno como decepción. Pero Papito Dios vuelve y prende los motores. Como a usted le acaba la gasolina, tiene que ir a la gasolinera. ¿Y la gasolinera cuál es? Es de pronto el Santísimo, la oración, el rosario y lo más importante, la oración que hacen ustedes por nuestro proceso en la Fundación Ceres de Valor. Los regalos y donaciones pueden ser entregados a Jairo Mejía comunicándose al número 313-C50-7424. Gracias.